Música Primeramente, muchas gracias por vuestra calurosa acogida. Muchas gracias por aquellos que me han llamado para venir. Quisiera hablaros de algo muy importante que conocíais cuando erais niños y que habéis perdido cuando aprendisteis a hablar. Es algo universal, el desdoblamiento del tiempo. Vivís con eso y no lo sabéis. En el universo todo está desdoblado, absolutamente todo, las partículas, las estrellas, las galaxias e incluso ahora se están buscando los universos dobles. La ciencia está haciendo unos progresos a pasos de gigante, pero no entendemos el porqué de esta ciencia. Nos hacen creer que la ciencia está a nuestro servicio. Y nosotros somos la ciencia. Nuestro cuerpo es la ciencia. Hay pues que saber hacer funcionar la ciencia. Y no necesitamos de ecuaciones. Necesitamos tan solamente de lógica. Todo aquello que es lógico debe ser admitido por cualquiera. Si algo es ilógico para alguien, entonces no es científico. Hay que poder demostrar que es lógico. Y es esta la importancia de esa lógica. Eso suprime el fanatismo y el proselitismo. A partir del momento en que sabemos que algo es lógico, lo admitimos. ¿Qué es ese desdoblamiento del tiempo y para qué sirve? Nuestro tiempo es solo una sucesión de tiempos perceptibles separados por tiempos imperceptibles. Hoy en día lo sabemos gracias a la imaginaria médica. Percibimos el tiempo solamente de vez en cuando. ¿Para qué sirven, pues, esos tiempos imperceptibles? Casi nulos. Lo importante es saber que un tiempo casi nulo puede ser un tiempo infinito si cambiamos de percepción del tiempo. Y aquí, pues, algo muy importante. Y encontramos aquí un principio de incertidumbre de Heisenberg que no entendemos. En un tiempo nulo tenemos una energía infinita. No es totalmente así, pero lo podemos expresar de esta manera. ¿Pero para qué sirve tener una energía infinita si no tenemos tiempo de utilizarla? Para nada. Entonces sería un principio tonto. Pero todas las partículas utilizan este principio. Nosotros estamos hechos de partículas. O sea, que un conjunto de partículas tontas tan solo puede dar una tontería. ¿Veis, pues, que hay algo que no encaja en todo esto? Pero, sin embargo, si soy capaz de cambiar de percepción del tiempo en un tiempo que yo no conozco soy capaz de realizar muchísimas, muchísimas cosas muchísimas experiencias vuelvo a mi tiempo y no sé que me he ido puesto que no percibo el tiempo durante el cual yo me he ido. ¿Y qué cambia todo eso? Mi memoria. Esto cambia mi memoria. ¿Y si yo no tengo conciencia del cambio de mi memoria? Todo mi cuerpo tiene conciencia de ello. Resultado. ¿Me puedo equilibrar en un segundo? ¿Me puedo equilibrar en un solo segundo? ¿O me desequilibrar en un segundo? ¿O desequilibrarme en un segundo? Pero el desequilibrio lo conocemos, ¿no? Puesto que nuestra vida es una sucesión de desequilibrios. ¿Y a qué? ¿Relacionados con qué? A la ausencia de control de estos tiempos imperceptibles. ¿Y si yo puedo controlar esos tiempos? Tengo el equilibrio permanentemente. ¿Veis pues que hay algo, sin embargo, que no va bien? ¿Porque sabéis perfectamente que la vida es una enfermedad mortal? O sea, que el desequilibrio es para todo el mundo. Y es que existe un ciclo de desdoblamiento de los tiempos que para la observación corresponde con el ciclo de precisión de los equinoccios. Y gracias a explosiones solares, Yo he podido determinar que vivimos el final de ese ciclo de desdoblamiento. Y que a partir de una explosión solar que tuvo lugar el 13 de marzo de 1989, que trastornó totalmente a todo el planeta, tenemos actualmente acceso a todos los potenciales posibles. ¿Qué significa los potenciales? Todos habéis oído hablar de los estados potenciales de las partículas. Una partícula tiene una sucesión de estados potenciales, que llamamos estados cuánticos. Y de hecho, actualiza estados cuánticos a cada instante, para su evolución. Pues nosotros tenemos lo mismo para nosotros. ¿Podemos fabricar estados potenciales? ¿De qué manera? En tiempos imperceptibles. Por pensamientos que son igualmente imperceptibles. Que podemos llamar estado inconsciente. Pero de hecho, siempre somos conscientes en otro tiempo. Ved un fenómeno físico que probablemente conocéis, del cual igual habéis oído hablar, son los agujeros negros. En el universo hay agujeros negros. Y veis esta curiosa propiedad de los agujeros negros. Si una partícula cae en un agujero negro, desaparece en 10 puestos menos 18 segundos. Pero si yo soy observador dentro del agujero negro, esa partícula tarda muchísimo en llegar dentro del agujero negro. ¿Cómo puede ser que un nada de nada en el exterior, no hay siquiera tiempo para cronometrar, la partícula desaparece, y antes de aparecer dentro del agujero negro, necesita muchísimo, muchísimo tiempo. Veis que hay algo que no encaja. Ver también una paradoja de los gemelos de Langevin, del cual igual también habéis oído hablar. En 1922, es viejo. ¿Qué decía este señor Langevin? Tomáis a dos gemelos idénticos. Uno de ellos sale en cohete a una velocidad cercana a la velocidad de la luz. Se va durante un año. Y cuando vuelve, su gemelo ha envejecido 10 o 15 veces más rápido que él. Simplemente debido a esa aceleración fulminante que le ha permitido partir a una velocidad cercana a la velocidad de la luz. ¿A qué se hace? ¿Pero para qué sirve? ¿A qué se hace? ¿Para qué sirve? Para nada. Esa es una ley que no sirve para nada. La incertitud de Heisenberg no sirve para nada. Pero también nos han dicho que el pensamiento no es energía. ¿Os dais cuenta que si el pensamiento fuera energía? La ley de Einstein. E igual a MC2. O sea que si yo tengo una pérdida de energía cuando pienso, automáticamente tengo una pérdida de masa. ¿Qué es el régimen de adelgazamiento? Buen régimen de adelgazamiento, ¿no? O sea que han dicho, puesto que no es ningún régimen de adelgazamiento, el pensamiento no es energía. O sea que cuando yo miro a alguien, no ocurre nada. Lo sabemos, ¿no? Cuando yo miro a un bebé que está sonriente, no ocurre nada. Ya veis que no va así. Yo sé perfectamente que cuando yo miro a alguien, ocurre algo. Y todo el mundo puede decir lo mismo. Sobre todo los niños. Ver, por ejemplo, un niño que miente. No mira a la mamá a los ojos, ¿no? No puede mirarle. ¿Por qué? Si su pensamiento es energía. Esto se puede explicar. Pero si no hay energía, no hay explicación. Pues hay una muy sencilla. Muy sencilla. En el instante en que pienso, en un tiempo que no existe. Yo fabrico la consecuencia de mi pensamiento. Y en tiro una conclusión. Y extraigo de ello una conclusión. Esta conclusión me reviene como una energía. Esa conclusión me viene devuelta como una energía. Que equilibra la energía perdida. O sea que en un tiempo nulo, imperceptible, yo pienso y recibo la consecuencia de mi pensamiento. Resultado, equilibrio de energía. Aparente. Pero a fuerza de ir a buscar pensamientos que no están hechos para mí, recibo respuestas que mi cuerpo no acepta. O acepta demasiado rápido. Y desequilibro la energía de mi cuerpo. No hay ninguna enfermedad. No hay que desequilibrio. Hay tan solo desequilibrios. La enfermedad es una campanada de alarma. Cambia tu pensamiento. El pensamiento es energía. Y sabemos también otras cosas. Y es el intercambio de energías entre personas. ¿Veis esto a nivel de partículas, a nivel de estrellas? Y nosotros no estaríamos en ello. Es pues curioso que toda esta ciencia universal, los únicos que no tuviéramos acceso a ella, son aquellos que son capaces de entender. Porque todos aquellos que no entienden nada, los monos, los gatos, utilizan esto. Sin ningún problema. Pero en el instante que sois inteligentes, se acabó. Buscamos lo que es ilógico. El ilógico, lo totalmente ilógico. Y luego nos decimos, Juan, me siento bien. Lo más importante es la lógica. La verdadera ley, la única, debe de ser lógica para todos. Si alguien levanta la mano y dice, no, para mí eso no es lógico. Entonces, en ese caso, o le puedes explicar la lógica que hay y la puede aceptar, entonces está dentro de la ley. Pero si no podéis explicar la lógica o si la persona no entiende vuestra lógica, no está dentro de la ley. No es universal. Debéis de renunciar a esa lógica y no debéis de imponerla mientras no encontréis la lógica. Veis que nuestro mundo va totalmente al opuesto de esta ciencia. Pero todos los científicos saben esto. Inventamos una hipótesis, se inventa un postulado. Cambiamos de paradigma con una condición. Y es que podamos demostrar la lógica que se encuentra detrás. Si inventamos un dogma, si inventamos un postulado y que no hay ninguna explicación científica rigurosa detrás, debemos de renunciar a ese postulado. Y es tan sencillo. Y ve otra cosa que es muy importante, verdaderamente muy importante. Este principio es un principio de anticipación. Mi cuerpo recibe agresiones de manera permanente. Y debe de resolver esas agresiones instantáneamente. Y dispone de otro tiempo. Y en ese otro tiempo realiza el análisis. Y en mi tiempo yo tengo la síntesis. Es ese principio de análisis y síntesis que me permite resistir y sobrevivir. El desdoblamiento de los tiempos permite explicar algo aparentemente inexplicable. Que parecía inexplicable. Es la intuición. Es la premonición. Es el instinto. Evidentemente no nos atrevemos a hablar de esto científicamente. Inventamos palabras importantes, grandes. Llamamos a eso anticipación. Pero eso está ya demasiado cercano a la intuición. Entonces han encontrado una palabra fantástica. Hyperincursión. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues nadie entiende lo que es esta palabra. Pero está admitido por todos. Tandic la intuición. Sin embargo, la intuición. Es bien lo más importante. Es, sin embargo, lo más importante. Nuestro cuerpo se ve obligado a anticipar a cada instante. Y nosotros debemos de conducir nuestro cuerpo. Hay algo que él reclama. ¿Veis pues que las leyes científicas han sido hechas para la tecnología? Buscamos inmediatamente la aplicación. Pero como la aplicación nos concerne directamente. Pero como la aplicación tiene que ver con nosotros directamente. Así pues. No necesitamos pues jerarquías. Ya no están obligados a imponernos cosas. Yo tengo la solución dentro de mí. Que no debo de imponer a los demás. Veis que esto cambia muchísimas cosas. Que no debo de imponer a los demás. Porque si lo pensamos bien, hay un teorema científico fantástico. No lo digo en todos los sitios, este teorema. Pero es muy importante. En el instante en el que pienso. En otro tiempo, fabrico un potencial. Por ejemplo, pienso en matar a mi suegra. Evidentemente que no lo voy a hacer. Primeramente porque ya está difunta. Pero pienso en matar a alguien. Sé perfectamente que no lo voy a realizar. Pero así en el momento de ira, me viene ese pensamiento. El asesinato está creado en otra realidad. Y como vivimos el final del ciclo de desdoblamiento de los tiempos. Ese potencial está accesible por cualquiera. Y un terrorista toma ese potencial. Y mata a su suegra. Y digo, vaya, qué malo es este. Pero no, el culpable soy yo. Eso es lo que no sabemos. Cuidado pues, porque si quieres vivir bien. Teorema muy importante. Que puede ser incluso una conclusión. Piensa en hacer a tu hermano. Lo que quisieras que tu hermano pensara en hacerte a ti. Hubo un primer científico que dijo esto. Seis siglos antes de Jesucristo. Hubo otro que lo dijo en la época de Jesús. Y hubo otro que lo dijo en la época de Mahoma. Tres científicos de esa época. Tres científicos, me atrevo a decirlo. Porque los tres dijeron lo mismo. De manera diversa, pero siempre diciendo lo mismo. Controla tu pensamiento. Nunca pienses en hacer al prójimo lo que no te gustaría. Que el prójimo pensara en hacerte a ti. ¿Por qué? Porque si no, alguien va a vivir la consecuencia de tu pensamiento. Pero haz aquello que quieras. Porque eso todo el mundo lo ve. ¿Y de qué manera se ha cambiado esa regla científica? No hagas al prójimo lo que no quieras que te haga a ti. Pero piensa lo que quieras. Pues veis a qué punto llega el mundo. Por el manque de control de la pensamiento. Debido a la falta de control del pensamiento. Intentaros explicaros que se trata de una energía. Que esa energía cosecha una energía. En un tiempo imperceptible. Que esa energía está a la altura de la energía que enviáis. Si pensáis en hacer a alguien algo que no quisiera. Es que os hicieran a vosotros. Fabricáis algo que os puede destruir. Y vuestro ADN. Que está relacionado con el movimiento de desdoblamiento. Toma la información. Destructriz. Destructora. Y luego, claro, se van a buscar causas. Cuando, sin embargo, las causas se encuentran en nuestros pensamientos. Cambia tu pensamiento. Diría un terapeuta. Y todo aquello que yo hago por ti. Servirá de algo. Pero si tú no cambias tu pensamiento. Todo aquello que yo hago por ti. No sirve para nada. Esto es lo que los médicos griegos decían antes de Jesucristo. Esto es lo que permitía tener intuición. Que hoy en día se llama diagnóstico. Los médicos han renunciado al diagnóstico. Para meteros en máquinas intuitivas. Scanner. IRM. ¿Dónde está la intuición? El control del pensamiento es muy importante. No tengo tiempo de mostraros el rigor científico que hay detrás. Pero es muy grande. Es aceptada, evidentemente, por pocos científicos. Porque no es suficientemente conocido. Es conocido por grandes científicos que no se atreven a hablar de ello. Pero esto no va a tardar todavía tiempo porque las barreras están cayendo. Estamos avanzando a grandes pasos. Y vais a ver muy rápidamente que la ciencia cambia de rumbo. Que estamos obligados a ir a lo esencial. Y que la tecnología es solo para hacer avanzar al pueblo. Hacia un objetivo que no es un objetivo. Nosotros somos la ciencia. Y todos tenemos en nosotros la posibilidad de salir adelante de nuestros problemas. Es muy sencillo. Y es por eso que junto a mi mujer hemos tomado el bastón de peregrino. Para decirles a las personas, cuidado. Sois responsables de vuestros problemas. No buscad en otro lugar. Cuando os ocurre algo. Sois vosotros la causa. Y nunca, nunca es el exterior. Pienso que tengo que terminar. Os voy a dar un ejemplo. Me encuentro en Atenas un día. Estoy realizando una formación en Atenas. Ese sábado y el domingo por la mañana. Y las personas ese sábado me dicen. Mañana no podremos llegar. Les digo por qué. Me dicen por qué mañana hay una manifestación importante en Atenas. El transporte público no va a funcionar. Habrá manifestaciones por todos los barrios. O sea, estaría mejor quedarnos más tiempo el sábado porque no podremos llegar el domingo. Y le digo, estamos hablando de cosas importantes y me habláis ahora de tonterías. Es mucho más importante que estéis aquí mañana. O sea, que no habrá manifestaciones mañana. Veo el escepticismo en la mirada de las personas. Y no hubo manifestación en Atenas el domingo. Y todo el mundo estuvo presente en la formación. Tenemos en nosotros fuerzas tan grandes. Que ninguna de las tonterías nos puede parar. Con lo que tenemos que quedarnos. Y es que si tenéis un problema. Y que si sabéis utilizar el desdoblamiento de los tiempos. Lo podéis resolver. Yendo a acostaros. Porque este sueño paradójico de la noche. Es el tiempo de inconsciencia más elemental. Que nos permite sobrevivir. Y estoy muy feliz que actualmente haya experimentos. Que prueban que lo que digo es verdad. Sabed, pues, iros a dormir. Ningún problema se resiste a un buen sueño. Con la condición de saber controlar nuestro sueño. Lo cual necesita saber controlar todos los tiempos de inconsciencia. Y como hay tantos tiempos imperceptibles como tiempos perceptibles. Esto consiste en controlar nuestra pensión todo el tiempo. Esto consiste en controlar nuestro pensamiento todo el tiempo. Y como eso no es posible. Pues hay que hacer con ello. Siempre tendréis problemas. Pero que sepáis que sois los únicos responsables de ellos. Y nunca buscar al lado vuestro, fuera de vosotros, la causa. De vuestro desequilibrio. Bueno, yo creo que en si poco de tiempo puedo decir lo esencial. Pienso que en este poquito tiempo he podido decir por lo menos lo esencial. Controlar vuestro pensamiento. Y si necesitáis un reconfort. Que sepáis que los niños pequeños, los menores de 7 años, nos aportan unos potenciales que siempre están controlados. Y es por eso que la presencia de un niño es muy importante. He desviado un poquito de ese contexto científico al cual tengo costumbre. Pero sé que tengo aquí un público que es muy abierto a las contradicciones. O sea que he aprovechado un poquillo para ir un poquito más rápido. Y os faltan algunas, unas cuantas etapas por conocer. Pero lo más importante es el que sepáis que vuestro pensamiento al final del ciclo de los tiempos modifica instantáneamente vuestra memoria. Y la memoria de todas vuestras células. Ya no solo sois responsables de vuestro equilibrio. Sino que por intercambio de energía. También sois responsables de los desequilibrios de los demás. Y hay que arreglar todo ello pues. Y no es difícil. Basta con ir a acostarse. Lo pensaré esta noche con la almohada. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.